Hola, buenas tardes amigos. Nuevamente nos da muchísimo gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Javier Espinosa, soy el coordinador de promoción de Universidad Cuauhtémoc. Y pues bueno, en esta tarde y una vez más con esta serie de sesiones informativas que hemos traído para ustedes, hoy los atañe a platicar acerca de la licenciatura en contaduría. Y para eso nos acompaña el maestro Julio César Martínez, que es el coordinador de la carrera. ¿Cómo estás maestro? Muy buenas tardes, muchas gracias Javier por esta invitación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias maestro por acompañarnos. Y bueno, pues entrando en materia maestro, quisiera que nos platicaras, ¿qué es la contabilidad? Muy bien Javier, muchas gracias. La contabilidad es una disciplina que consiste en recopilar, ordenar y registrar la información y actividad económica de una organización. Se ocupa de sistematizar la información de las actividades y situaciones económicas a lo largo de su desarrollo, que permita tener un registro histórico y cuantificable de las actividades que realiza la organización y de los eventos económicos que le afectan. Muchas gracias maestro. Y bueno, platícanos por favor, hay muchos chavos que les interesa estudiar contaduría. ¿Y cuál es el perfil que tienen que tener los alumnos, los chavos que están estudiando la preparatoria, que ya terminaron? ¿Cuál es el perfil que debe de cubrir un aspirante a esta carrera? Bueno, muy bien. Los jóvenes que les interese la carrera de licenciatura en contaduría, tienen que tener un perfil que tengan la capacidad analítica para enfrentar situaciones en su vida personal y en alguna organización. También necesitan tener alguna habilidad para el manejo de operaciones numéricas. Esto no va relacionado con matemáticas en trigonometría o cálculo integral. Hablamos de matemáticas financieras que son muy diferentes. También tienen que tener algún perfil con la resolución de los problemas. También que tengan diligencia y orden en cuanto a la administración. Y aquí uno de los puntos muy importantes y que quiero destacar es que necesitan tener mucha ética y honestidad. Esta profesión, la licenciatura en contaduría, se basa mucho en la confianza que generamos los que somos contadores y bien que generan las personas que están estudiando esta carrera. Otra de las habilidades que deben de tener, que son metódico, detallista y riguroso. También que tengan una tenacidad y constancia en el estudio para estarse actualizando, mediante al estudiar alguna otra maestría o seguirse preparando. Gracias maestro. Bueno, pues es importante que todos también tengan como la continuidad de los estudios. Ahora platícanos maestro, ¿cuál es o qué ofrece la Universidad Cuauhtémoc para todos aquellos que quieran estudiar contaduría? Bueno, la Universidad Cuauhtémoc, con 40 años de experiencia aquí en el estado, tenemos un prestigio alto con nuestros egresados que están ocupando lugares importantes dentro de la industria, dentro de gobierno o también de los mismos despachos de contadores o ellos mismos pueden tener su despacho de contador. Otra de las ventajas que tiene la universidad que les ofrecemos a nuestros estudiantes es que tenemos nuestros centros de cómputo donde contamos con paquetería de COI, CONPAC, SAE y ASPEL. Esta paquetería, este sistema de paquetería, le sirve como herramienta para agilizar todo lo que es el proceso contable. Anteriormente, los que estudiaban contabilidad pues tenían que hacer muchas anotaciones, llevar sus auxiliares contables, los llevaban a mano, tendrían que estarlos actualizando al día, hacer cierres mensuales. Ahora con la nueva adaptación de estas tecnologías y estos paquetes, agiliza mucho lo que es la administración y la contabilidad. También dentro de los bondades y beneficios que les ofrecemos, son los diplomados de competencias intermedias. Estos diplomados se adquieren en base a la aprobación de algunas materias durante su trayectoria académica. Esto es lo que les permite a los alumnos a tener una mejor aceptación cuando ellos salen a buscar oportunidades de trabajo. También contamos con un auditorio muy grande y muy bonito, que lo utilizamos para las conferencias, que lo utilizamos para algunos eventos académicos, lo utilizamos también para lo que es la parte de la invitación que traemos de magistrados que den conferencias. Y también otra de las cosas importantes que tenemos es que esta carrera, al concluirla, es de tres años, al concluirla, tú puedes tener una doble titulación cursando un año más en la licenciatura en administración de empresas. También les ofrecemos la atención personalizada por parte de la coordinación, que estoy a sus órdenes. Otra de las ventajas es que hacemos convenios con instituciones, con gobierno, por ejemplo, con el SAT, con el Colegio de Contadores y con muchas empresas dedicadas al área contable. También tenemos cursos prácticos que les facilita esto a los jóvenes para que puedan tener un mejor desarrollo al integrarse a la vida laboral. Contamos con maestros especializados en el área que tienen una trayectoria no nada más como docentes, sino también como trabajadores en las empresas, en la industria o en el sector de gobierno. Bien, ya nos platicabas acerca de los diplomados de competencias intermedias que tiene la universidad para todos nuestros alumnos en todas las licenciaturas. Ahora, por favor, platícanos cuáles son los específicos para la licenciatura en contaduría. Ok, tenemos dos diplomados en competencias intermedias dentro de la licenciatura en contaduría. Esta es una en tecnologías para la gestión de la información. Esto, para ser un poquito más detallado, se integra por cuatro o cinco materias que cursan en el trayecto de su carrera. Cuando ustedes llegan a integrar esas materias, se hace una propuesta para que ustedes logren obtener este diplomado o esta certificación en competencias intermedia, ¿para qué les sirve? Estas competencias o este diplomado que obtienen ustedes durante su carrera, cuando ustedes van a solicitar algún trabajo, pueden mostrar este documento que los acredita como personas que ya obtuvieron un plus más dentro de su carrera con estas certificaciones. Lo que es tecnologías de la gestión de información, lo que es la certificación de materia impositiva. ¿Qué significa materia impositiva? Es el estudio de todo lo que son las obligaciones fiscales. Háblese de impuestos, háblese de declaraciones, háblese de cualquier tipo de impuesto estatal, federal o hasta cierto punto internacional. Y de la misma manera, ustedes la obtienen acumulando y acreditando algunas de las materias durante su carrera. Y bien, como lo comentas, estos nos hacen, bueno, hacen a nuestros egresados tener un perfil o un currículum mucho más atractivo para que puedan emplearse de manera mucho más rápida y oportuna. Ahora, platícanos, ¿cómo es la carrera de contaduría en la Universidad Cautemoc, maestro? Muy bien, mira, bueno, les platico. De inicio, nuestro plan de estudio está actualizado. Tenemos 58 materias que integran lo que es el plan de estudio. Al término de cumplir con el 100% del plan de estudios, obtienen un título que se otorga como licenciado en contaduría. La duración de la carrera es de nueve cuatrimestres, que son tres años de la carrera. El horario en el que se imparte esta carrera, el matutino, que es de primero a tercer cuatrimestre, se estudia de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el turno vespertino, con grupos de cuarto a noveno cuatrimestre, de 3 de la tarde a 10 de la noche. También dentro de este plan de estudios, los jóvenes tienen que hacer un servicio social que consta de 480 horas y se realiza mientras están cursando el octavo y noveno cuatrimestre. Aquí quiero recalcar que esta parte de servicio social, siendo una parte importante de nuestro plan de estudios, y el cumplimiento del alumno en retribuir a la sociedad algún servicio que le ayude, que le ayude al joven, uno, a aplicar los conocimientos adquiridos, y otro, a contribuir a una mejora social. La modalidad es escolarizada, 60% práctico y 40% teórico. Muchas gracias. Ahora, platícanos por favor, ¿cuál es la duración de las prácticas y a partir de qué cuatrimestre las empiezan a realizar nuestros alumnos? Muy bien. La duración de las prácticas profesionales son de 420 horas. Y las realizan los jóvenes estudiantes cuando cursan el sexto y séptimo cuatrimestre de su carrera. Estas prácticas las pueden hacer en empresas privadas, empresas de gobierno o instituciones que sean de... que son AC o que sean IAP. Gracias, maestro. Muy bien. Y algunas empresas en las que nos pudieras decir, digo, ya sabemos que el sector privado, el sector público, que generalmente en Querétaro hay muchísimas opciones para que los alumnos puedan hacer sus prácticas profesionales, ¿correcto? Sí, es correcto. También tenemos alianza nosotros con empresas del sector privado, con gobierno del Estado, donde nosotros tenemos un catálogo de empresas por parte del departamento de vinculación que logran hacer convenios de colaboración para que nuestros alumnos puedan acceder a realizar sus prácticas profesionales y servicios sociales. Bien. Ahora, platícanos por favor, ¿cuáles son las opciones para nuestros alumnos que ya terminaron toda su carga académica y que están en proceso de titulación? ¿Cuáles son aquellas opciones que tenemos para titularse? Sí, dentro de nuestro plan de estudios marcan como opciones de titulación lo que es una tesis, que es un trabajo de investigación que ya muchos conocemos el concepto. También nos marca como estudios de posgrado. Esto quiere decir que los egresados que terminan la licenciatura en contaduría pueden obtener su titulación cursando el 50% de una maestría que esté reconocida ante la SEP y que pueda acreditarles el 50% de estudios. También otra de las opciones es el examen general de conocimientos. Este examen general de conocimientos se aplica mediante tres sinodales que elaboran previamente de manera escrita, de manera oral y que el alumno tiene una guía para que pueda obtener su titulación mediante esta opción. También tenemos la de promedio general. Dentro de este promedio general el alumno tendrá que haber obtenido un promedio de 9, no tener materias reprobadas ni recursadas durante su carrera. Memoria de experiencia profesional. Muchos de nuestros alumnos ya tienen experiencia, ya han estado trabajando durante su carrera y ya han adquirido una experiencia profesional. Entonces, mediante elaboración de una tesina ellos lo presentan con el acompañamiento de un asesor de tesis o un asesor de una tesina para que lo puedan presentar ante unos sinodales y éste le dé la obtención de su título, su título, perdón, de licenciado en contaduría. También tenemos lo que es la evaluación acreditada, que esto viene siendo que durante su carrera también el alumno haya obtenido calificaciones aprobatorias y con un promedio mínimo de 8 y tiene que cumplir con otros requisitos. El examen Ceneval también es otra de las opciones, que este es un examen general de conocimientos que lo aplican en la Secretaría de Educación Pública y Ceneval, el organismo Ceneval, que deben de acreditar los alumnos para obtener su titulación. Y tenemos memoria de servicio social. Esto quiere decir que el alumno, mediante el servicio social que estuvo realizando y cumpliendo con alguna institución, puede adquirir también al final de ese término de su servicio social, elaborando también una memoria o tecina que le ayude a presentarla bajo sinodales y que le den la acreditación para que pueda obtener su título. Muy bien. Ahora, para todos estos alumnos que ya terminaron toda la carga académica, que ya tienen sus prácticas profesionales, servicio social, que ya terminaron, ya están en proceso o ya se titularon, cuéntanos cuál es el proceso, más bien, cuál es el perfil del egresado que tiene un alumno de la Universidad Cuauhtémoc. Claro que sí, con gusto. El egresado de la licenciatura en contaduría, al terminar su carrera, está apto para construir la información financiera, económica y contable de personas y organizaciones. Conoce los factores económicos, jurídicos, sociales que intervienen en el desarrollo organizacional. sus procedimientos contables, considerando métodos de investigación. Gracias, maestro. Ahora, por favor, platícanos acerca de las habilidades que tienen los alumnos que también son, que egresan de esta licenciatura. Bueno, todos nuestros alumnos al transcurso de su carrera van adquiriendo habilidades y conocimiento y aquí mayormente sus habilidades para elaborar estados financieros, diseñar, implementar, mejorar, operar y evaluar sistemas y procedimientos de información financiera. Toma de decisiones, contables y fiscales, mediante el uso de procedimientos, estrategias y metodologías. También producir riqueza intelectual y material que contribuyen al mejoramiento financiero. Muy bien, ahora, por favor, platícanos cuáles son las áreas de especialización que tienen los alumnos o ya los egresados, los profesionistas egresados de la Universidad Cautemoc en la licenciatura en contaduría. Bueno, de las áreas de especialización que adquieren nuestros egresados de licenciatura en contaduría, llevan muy especialmente todo lo que son las normas de información financiera, que esas son lo básico o lo más importante de un contador o de un egresado en contaduría. También llevan sistemas financiero mexicano que también son parte de la especialización que les damos de la parte académica para que puedan desarrollarse en el mercado laboral. También tenemos una especialización en impuestos indirectos, otra parte de seminario de auditoría donde específicamente les damos las herramientas y habilidades que debe de tener un auditor y otra de las especialidades que llevan lo que es la ley de seguro social. Gracias maestro. Pues bueno, ahora con esta parte pláticanos dónde son o cuáles son los lugares en los que puede trabajar un contador, un licenciado en contaduría. Bueno, aquí en Querétaro es un paraíso de oportunidades para desarrollarte como licenciado en contaduría y ser una persona estratégica en la empresa para que estas mismas lleguen a cumplir sus objetivos y sus metas. Actualmente la licenciatura en contaduría ocupa el segundo lugar de las carreras más importantes aquí en el estado de Querétaro y a nivel nacional. Dentro de esto tenemos la gran demanda que el mercado laboral tanto en empresas privadas, en la industria, en empresas transnacionales nos están solicitando personal egresados de contaduría para que ocupen puestos directivos porque se han vuelto estratégicos para el crecimiento y logro de proyectos de las empresas. También queremos mencionar que dentro de las carreras a nivel nacional son de las carreras mejor pagadas. Los lugares donde pueden estar trabajando son despachos internacionales como Deloitte, PWC, EIMEF y otras empresas que tenemos alianzas por convenios de colaboración y también cosa muy importante que les inculcamos a nuestros estudiantes es el emprendedurismo para que vayan creando ellos mismos en el transcurso de su carrera académica una empresa propia para que cuando ellos egresen una, adquirieron experiencia con sus prácticas profesionales, dos, su servicio social lo aplicaron de manera correcta en instituciones de gobierno municipal, estatal o federal y eso les da la experiencia de que ellos mismos al egresar puedan tener su despacho contable y ser sus propios jefes. Un alumno, un licenciado en contaduría puede desenvolverse en muchísimos ámbitos y eso aquí en Querétaro nos ayuda muchísimo. Maestro, cuéntanos ahora por favor cuáles son los eventos o cuáles son los congresos a los que acuden los alumnos de la carrera de contaduría. Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, dentro del desarrollo y la participación de nuestros alumnos dentro de los eventos que cada año hace la convocatoria el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro cada año participamos son 14, 16 universidades a nivel estatal que tenemos ese convenio de colaboración con el Colegio de Contadores y esto nos permite cada año que nuestros estudiantes participen en su día del contador. Esto es un evento anual que perdón, que lo organiza el Colegio de Contadores y hace invitación de magistrados, hace invitación de conferencistas, hace invitación de personas muy destacadas en el área contable y fiscal para que puedan enriquecer el conocimiento de los estudiantes. Otro de los eventos en los que participamos es en el de Forvet Industria Sumit. Este fórum es un fórum que lo comenzaron el año pasado y que va a tener una, cada año se va a estar replicando para que los estudiantes puedan participar en este fórum. también otro de los de donde hemos participado donde nuestros alumnos destacaron fue en la experiencia Chartang, Querétaro, donde nuestros estudiantes hicieron equipos, presentaron proyectos de emprendedores para competir con otras universidades y poder obtener financiamiento por parte del gobierno municipal o de empresarios del estado de Querétaro. Gracias maestro, pues bueno, son muchísimas opciones las que tienen nuestros alumnos para poder experimentar durante la carrera. Ahora maestro, nos están haciendo algunas preguntas ya directamente las personas que nos están viendo y nos preguntan Miranda, ¿qué tipo de proyectos se realizan en la carrera? Muy bien, muy interesante pregunta. Dentro de nuestros planes de estudios que tenemos, tenemos varios proyectos, por ejemplo, tenemos proyectos de inversión donde cada alumno o cada equipo va elaborando un proyecto que el maestro está supervisando clase por clase y que debe de ser un proyecto viable. Al final de su evaluación va a ser la elaboración y la especialización de ese proyecto para que pueda ser parte de su formación y posiblemente de su negocio en un futuro. Muchas gracias. Ahora nos pregunta Jesús, ¿en dónde puedo realizar mis prácticas? Sí, como les comentaba anteriormente, podemos, pueden los estudiantes hacer sus prácticas profesionales en empresas particulares, en empresas de gobierno, en empresas, instituciones de Cruz Roja, en cualquier institución que ellos elijan o bien acercándose con nosotros tenemos un catálogo donde les podemos dar las opciones de las empresas con quienes tenemos una vinculación y un convenio de colaboración. Muy bien, ahora Eduardo nos pregunta, ¿cómo son los profesores en esta carrera? Muy bien, qué buena pregunta. Los maestros que actualmente están formando parte de nuestro cuerpo académico son maestros que tienen una experiencia tanto laboral como de docente y que estamos en constante capacitación, nosotros como coordinadores y ellos como docentes, para mejorar nuestro servicio y mejorar la calidad de nuestras clases a nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestro. Ahora, por acá nos pregunta Sofía, ¿esta carrera cuenta con becas? Ah, bueno, esta pregunta es un poquito más para mí. Sí, Sofía, si contamos con becas, tú puedes acercarte directamente al departamento de promoción y un asesor de desarrollo profesional te va a platicar sobre todos los programas de beca con los que contamos. Pueden ser desde programas convenio o becas convenio que tenemos con preparatorias o también becas de la universidad que pueden ser desde el 25% hasta el 50% y que tú puedes crecer en el trayecto de la carrera hasta el 100%. Entonces, si contamos con planes de becas, acércate directamente al departamento de promoción para que puedas preguntar acerca de ellas. Ahora nos pregunta maestro Luis, ¿cuál es la diferencia entre un contador público y un contador privado? Muy bien. La diferencia radica en que un contador público se especializa más en lo que son únicamente impuestos, son más de carácter operativo, un contador público donde ellos hacen el proceso de todas las compras y ventas de una empresa para saber las declaraciones, ven toda esta parte de declaraciones anuales, mensuales, semestrales. Esa es su especialización más de los contadores públicos. El licenciado en contabilidad se amplía mucho su campo de desarrollo por la parte de que él lleva toda una parte administrativa dentro de su carrera, lleva mucha información y temarios del plan de estudios en lo que es la parte operativa y también se especializa en esas áreas que les mencionaba yo, lo que son las NIF, lo que son la ley del IMSS, lo que son como auditores, toda la parte se redondea más su preparación para que al término de su carrera él pueda contar con un abanico de oportunidades para el campo laboral. Gracias, maestro. Y bueno, y esta es una pregunta mía para ti. ¿Un egresado de contaduría de la Universidad Cuauhtémoc puede dedicarse a estos dos ámbitos, tanto al público como al privado? Claro, claro. Hay muchos de nuestros egresados que terminaron su carrera y bueno, oportunidades de trabajo, recibieron una oportunidad, fueron, trabajaron un año, dos años, tenemos un joven que trabajó dos años, cuando ya se familiarizó más con lo que eran las declaraciones de impuesto, decidió poner su propio despacho contable y actualmente le va muy bien, continuó sus estudios, ahorita ya tiene una maestría, de hecho, ha venido aquí a dar algunas conferencias con nosotros para platicar su trayectoria y la verdad que es un joven todavía, tiene 30 años y ya tiene su despacho, generó empleos, tiene 5 compañeros que están colaborando con él, entonces todo esto le permite a nuestro estudiante una, que salga con las herramientas necesarias y con las acreditaciones, con estas certificaciones de competencias para que encuentre una mejor opción de trabajo y bueno, dentro de estas opciones que ellos mismos buscan y encuentran, pues todo se ve en el reflejado también en el salario. Qué bueno que nos aclaras esto porque muchos chavos nos preguntan, chavos y chavas, cuando vamos a escuelas a llevar esta oferta educativa de Universidad Cuauhtémoc, nos preguntan acerca de la diferencia entre un contador público y un contador privado y pues bueno, ya nos aclaraste esta parte maestro, muchísimas gracias y pues bueno, cuál es el proceso de inscripción que tienen que llevar a cabo los alumnos o las personas que están interesadas en estudiar esta carrera en contaduría, es muy, muy sencillo. Primeramente hay que aplicar un examen de admisión, nuestros exámenes se aplican todos los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana. Una vez aplicando su examen, les vamos a entregar un kit de inscripción junto con unas referencias bancarias para que puedan hacer su pago directamente en el banco. Ustedes se van a ir a casa, hay que leer la solicitud de inscripción junto con todo el kit correspondiente, lo van a leer junto con sus papás, lo van a llenar, lo van a firmar y van a realizar también un pago en el banco. El pago en el banco lo van a hacer mediante unas referencias que nosotros también les entregamos. Pueden acercarse directamente a una practicaja, a ventanilla de algún banco o también hacerlo por alguna transferencia por su celular. Posteriormente que realicen el pago ustedes van a recopilar ciertos documentos que tienen que entregar en la universidad como actas de nacimiento, certificados médicos, comprobantes de domicilio, su certificado de bachillerato que es muy importante y una vez que tengan estos documentos se van a acercar directamente con nosotros al departamento de promoción de la universidad para que un asesor de desarrollo profesional pueda formalizar su inscripción ante el departamento de servicios escolares. Actualmente y por la contingencia de COVID-19 estamos tendiendo un proceso de inscripción a distancia que esto es muy importante para que ustedes se permanezcan sanos en casa. ¿Cuál va a ser este proceso de inscripción a distancia? Pues es muy sencillo, solamente tienen que aplicar un cuestionario inicial que se sigue aplicando los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana. Una vez que aplican su cuestionario un asesor de desarrollo profesional se va a poner en contacto con ustedes y les va a entregar o les va a hacer llegar por correo electrónico o por WhatsApp su solicitud de inscripción y las referencias banqueras que platicábamos hace unos momentos. Ustedes van a llenar su solicitud en su computadora, van a realizar su pago directamente en el banco, en alguna practicaja o bien por alguna transferencia ya sea SPAY o interbancaria de banco a banco o también por alguna aplicación directamente en su celular y una vez que tengan su solicitud llena y su comprobante de pago se lo harán llegar directamente a su asesor de desarrollo profesional ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. El asesor de desarrollo profesional va a formalizar su inscripción directamente en el departamento de servicios escolares y posteriormente se pondrá en contacto con ustedes para darles indicaciones o indicarles que ya está inscrito ya estás inscrito directamente a la universidad. Es algo muy sencillo que ustedes pueden llevar a cabo y esto es conforme para tenerlos mantenernos sanos en este momento de contingencia. Y pues bueno si tienes alguna duda acerca de la carrera de contaduría o de alguna otra licenciatura adicional puedes ponerte en contacto con nosotros ya sea por nuestro WhatsApp que es el número 442-334-2901 o mediante el correo electrónico que es informes arroba ucq punto edu punto mx o también por nuestra página de Facebook aquí mismo en esta página pueden mandarnos un inbox y pueden llevar bueno nosotros vamos a responder todas sus dudas o también nos pueden llamar a nuestro número telefónico 1616263 que está súper sencillo para que puedan contactarnos y puedan agendar su examen o puedan agendar una cita con el maestro Juan Carlos podemos hacer toda esta parte sin mayor problema y pues bueno muchísimas gracias gracias maestro perdón maestro Julio César te estoy cambiando el nombre pero muchísimas gracias por acompañarnos espero que que les haya servido muchísimo toda esta información a todas las personas que estén que estén interesados en estudiar esta carrera ¿no? y invitarlos a que se inscriban a la universidad maestro muy bien pues muchas gracias por la invitación Javier y bueno no me queda más que despedirme me pongo a sus órdenes mi nombre Julio César Martínez soy el coordinador de contaduría y cualquier duda que tengan ahorita no los podemos recibir de manera presencial pero pueden llamar comunicarse con nosotros para disipar cualquier duda les quiero dar una una recomendación elijan muy bien su carrera y ojalá sea la carrera de licenciatura en contaduría que la verdad yo estoy enamorado de mi carrera me gusta desempeñarme dentro de de esta área contable y de verdad los invito a que la conozcan muchas gracias y muy buenas tardes muchas gracias maestro y pues bueno no nos queda más que agradecerles su presencia y esperamos verlos pronto el próximo martes también tenemos nuevas nuevas sesiones informativas para que puedan sintonizarnos y pues muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima gracias gracias